J.F. Ella se marchó y no sé por qué Me dice que se fue para no volver Ahora que no está, nada puedo hacer Dejándome con la herida, del por si siempre está a mí Ella se marchó y no sé por qué Me dice que se fue para no volver Ahora que no está, nada puedo hacer Dejándome con la herida, del por si siempre está a mí Siento que no fui lo que esperabas Dudo que no lo sientas, si de mí desconfiabas Procure dártelo todo, nunca te faltó nada Hice lo que ninguno, porque todos te fallaban Pasaron tantas cosas, juro que me confié Tanto que mis planes eran para hacerte mi mujer Quería darte una familia, el día de mañana Ahora no quiero saber, ni quién te lleva a la cama Das mil vueltas y yo ya gané la carrera Sé muy bien lo que hace, se conozco aunque no lo crea Todos me dicen que hoy ya no vales la pena Como que no hicieras la solución a mis problemas Ella se marchó y no sé por qué Me dice que se fue para no volver Era hora que no está, nada puedo hacer Dejándome con la herida, del por si siempre está a mí Ella se marchó y no sé por qué Me dice que se fue para no volver Era hora que no está, nada puedo hacer Dejándome con la herida, del por si siempre está a mí Me hace falta pero no lo quería decir Dudo mucho que vos puedas tragarte tu ego Es increíble lo rápido que te decidiste ir Después no te arrepientas cuando jueguen con tu cuerpo Te pido tiempo para calmar la situación Tengo la mente fría pero vos el corazón Que inmaduro de tu parte decir que ya no me amas Solo diría lo mismo si me tuviese que marchar Volvería más de una vez Y no por ilusionarme nadie sabe la razón Todos opinan por su parte Solo vos y yo Entendemos nuestros flashes Recordá que yo decidí darte otra oportunidad Y perdonarte Y te extraño, no te olvido Ni sabes cuánto me cuesta Me ves en la calle, sé que me miras Y esto te pesa Que me amas No lo dudo Si sos mi princesa Podrán haber miles Pero yo vivo en tu cabeza Ella se marchó Y no sé por qué Me dice que se fue Para no volver Ahora que no está Nada puedo hacer Dejándome con la herida De por si siempre Dame Ella se marchó Y no sé por qué Me dice que se fue Para no volver Ahora que no está Nada puedo hacer Dejándome con la herida De por si siempre Dame Dame